Allá abajo, una ruta. Y acá un camino que está arriba de la montaña y que la gente camina, ¿no? Bueno, esto es lo que se ve. Es una pared abrupta. Una foto. Y bueno, allá arriba. Allá arriba vemos un cuervo. Bueno, esto que se ve allá al fondo se llama Carton Hills. Es una parte que está llena de monumentos. Esto tiene forma de telescopio invertido. Esto parece Roma o Grecia. Bueno, esto se llama, traducido, ¿no? Tierra en movimiento. Se hace una exposición allá adentro de no sé qué. Es cuestión de ir a ver. Después, un poco más para allá, se ve un castillo. Bueno, se llama Holyrood. Y me parece que es a donde viene la familia real de vacaciones cuando vienen acá a Edimburgo. O sea, una vez, alguna vez, cada tanto. Más lejos se ve una isla en el mar, ¿no? del norte. Bueno, del castillo pasamos a esto, que es el nuevo parlamento que están construyendo. El nuevo parlamento escocés. Una grúa gigante. Un poco más de la ciudad. Carton Hills. Bueno, estoy de abajo. Y esto es el camino que hice, ¿no? Ya arriba. Todo este camino. Y bajé. Una semana allá a lo lejos. Es el portón del Holyrood Palace. Que ya había hablado antes, ¿no? Que a donde viene la familia real, de vez en cuando, a hacerse unos días. Esto es el Holyrood Palace, visto desde el portón. No entro porque no me alcanza el tiempo. Hay que pagar, así que, más o menos, es como un día de visita, me sirve. Le hago una foto. Allá se ve una cosa extraña. Un monumento. Lo sé con poco. Pareciera un reloj. Bueno, quién sabe qué carajo es. Esto es visto desde otra puerta. Siempre está afuera, ¿no? Del portón. Para entrar acá cuesta 10 esterlinas. La puerta. Un chilimbolo arriba. Hago una foto. Es el otro portón. Que lleva al Holyrood Palace. Y acá comienza... De Royan's Mile. Que es el camino que va al castillo de Edimburgo. Se ve un cementerio viejo. Detrás de Carton Hills. Las tumbas. Esto se llama Queen Gallery. En este momento están haciendo una exposición de arte oriental. Y acá estoy viviendo un momento histórico. Un momento que formará parte de la historia de la Escocia. De la construcción del nuevo parlamento. La calle que lleva hacia el castillo de Edimburgo. Voy mostrando lo que encuentro mientras camino. Encontré un museo. Y voy para adentro. Este es el nombre. Creo que es gratis. Así que vamos para adentro. Bueno, estoy dentro del museo. Esto es una estatua de un perrito que se llama Bobby. Se llamaba. Que es famoso porque... Después de que se murió el dueño, estuvo 14 años visitando la tumba. Bueno, giladas del perro. Un poco de la historia de él. Se menciona a los bomberos de Edimburgo. Todas giladas. Cosa de época. Con muebles antiguos y vestimenta. Cristalería. Se ve todo. Platería. Siempre un boludo que pasa. Otro reloj. Más cosas de plata. Otro reloj. El museo de Edimburgo no me dejaron filmar más. Así que... Me voy a este que está enfrente. Que habla de la gente y de su historia. Tampoco me dejaron filmar nada. Pero igualmente no había nada interesante. Bueno. Terminamos con esto. Acá está una taberna. Un viejo edificio con un reloj. Con una cúpula... Arriba. Está llena de estos pasadizos o callecitas, ¿no? Por acá pasan autos. Pero hay otros que son más estrechos todavía. Que es por donde camina la gente. Son como cortadas. Hola. Esta es otra visión del Holy Root Palace. Y del Parlamento Nuevo. La construcción del Nuevo Parlamento. Una grúa gigante. Esto es parte de la historia de Escocia, ¿no? Clásica callecita de Urgo. Saint Mary Street. Allá al fondo vemos Cartoon Hills. Esos monumentos. Cerramos un poco. Nobelisco. Nebimburgo está... Ahí me parió. Nebimburgo está una clásica callecita. Un teatro viejo. Y bueno, y así continúa la calle. Con esta arquitectura. Al otro lado. Seguimos en la ciudad. Me encuentro con esto. Como así. No sé de qué servirá. No sé de qué servirá. Teatro que verán. El de la ciudad. No lo creíen. Litérâtea el Baird strips. No me puedo Mineatter Jardine del Nor default. El Bairdулácia. El Baird 채은... Edimburgo Es parte de ella Esto es otro edificio Este es otro edificio que pertenece a la Universidad Edimburgo Allá vemos la bandera Escocesa flameando Bueno, una porquería Se ve, parece que es una mezquita musulmana Para la comunidad árabe de Edimburgo La calle Antigua Se siente gritar un cuervo El cuervo arriba de un techo Es un típico bar o pub de Edimburgo Se llama así Se llama así Y acá explica por qué se llama de esta manera Caminando por The Royal Mile Que es la calle más antigua que lleva al castillo de Edimburgo Se sienten las gaitas de fondo Bueno, caminamos un poco Una antigua iglesia Que en su interior Se encuentra parte Excavada De lo que era la antigua Edimburgo El antiguo pueblo Una típica iglesia Iglesia del lugar Otra vez para arriba Está un poco nublado Para variar Bueno, vamos adentro Nos encontramos adentro de la iglesia Esto es una cosa rara, ¿no? Por una parte Vemos toda la parte religiosa Vitrales Otra parte Una exposición de cuadros Todos para la venta Una exposición de cuadros Tenemos un pequeño shopping Una parte Una parte que venden todas por cría usadas Una parte con las excavaciones arqueológicas De la antigua Edimburgo Esto se ve Abajo, ¿no? Esto se ve Una canaleta de alcantarilla Bueno, del shopping La Biblia y el calefón Lo primero que se me ocurre Para decir Un poco más de todo esto Esto es la parte de las antiguas casas Literales Religiosos Otro Le muestro otra vez esta iglesia Me parece que se llama De Trón Una cosa así La cúpula La cúpula Llegamos acá De la catedral De St. Gilles Una catedral histórica Y bueno, vamos para adentro Vamos dentro de la iglesia Y esto Encontramos, ¿no? Es un Hermoso órgano Musical, ¿no? La tumba De algún tipo Bueno, esta es la estatua De John Knock Que era un antiguo reformista Que introdujo La reforma religiosa En Escocia Se enfrentó A María Estuarte Bueno Todo eso El tipo tenía Un interesante barba Me parece Bueno, esta es un poco La iglesia por dentro La catedral Perdón Columnas Un poco de banderas Vitrales Y todas agiladas Lo habían otra vez Tumba Quién sabe quién era este tipo Con la espada en la mano Murió Bueno Tiene un carajo Así que Que pueda leer Lo que lo lee La última imagen Y le digo Chaco a la iglesia Un corazón Medio de la pedera Y se dice que Exactamente en este punto En este punto pasó un boludo No, no, en este punto Es a donde se encuentra La mitad Ah, el centro de la ciudad Que es El punto geográfico Central de la ciudad La obra de la iglesia Le hacemos una última imagen Ahí también tenemos un monumento Monumento a Walter Scott Estamos con una taberna Que tiene este nombre Está inspirada En un extraño personaje Que después con el tiempo Robert Louis Stevenson Terrió el personaje De Mr. Shekyll and Dr. Hyde Acá se puede leer toda la historia El tipo era un señorito No